Para culminar y estar seguros de que van a abatir la marca mundial de abusos electorales, los dirigentes del partido de gobierno acaban de hacer ese pronunciamiento insólito, ilegal, que desde que empezó pensamos que el CNE iba a acordarse de su condición de autoridad electoral y lo iba a interrumpir y a prohibir. La cadena de violaciones a la ley que ocurrió durante la alocución del presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV es una cadena larguísima, una cadena digna de un récord, inclusive comparada con las cadenas responsables del Poder Ejecutivo a lo largo de esta campaña. Uno se pregunta en qué carácter habló el diputado Cabello. Si habló como vocero extraoficial del CNE, atreviéndose a dar resultados, datos, a insinuar los que por cierto no se corresponden con la realidad, o habló como portavoz de las bandas que están agrediendo en Valencia, en Maracaibo, en el Estado Trujillo, a testigos y miembros de mesa que están todavía realizando su trabajo. Una intervención como esta, que está destinada evidentemente a desanimar, a desalentar, a desmoralizar, no debió haber sido nunca permitida. Ahora, tenemos ante nosotros un hecho. Yo le pido a todos ustedes y a todos los televidentes que vieron eso, que comparen las noticias que estaba dando el vocero con las caras de quienes lo rodeaban, para que se den cuenta de la disonancia, los que estaban rodeándonos no tenían cara o de compartir esas noticias o de creérselas, porque todos tenían caras que no se correspondían con lo que ellos decían. La nuestra, por supuesto, nosotros no vamos a decir resultados, no vamos a incumplir la ley. Le exigimos al Consejo Electoral, primero, caramba, que por lo menos en este momento haga una demostración de autoridad. Uno, que dé los resultados. Y dos, que ponga orden en todo esto. Que le indiga al Plan República que cuide a la gente que está en esas mesas remotas porque ellos están haciendo su trabajo. Y esa es la responsabilidad. Y que dé una vez los resultados para que se acabe este desorden que está provocando el propio partido de gobierno. Nuestra alegría está en todos los puntos cardinales de la República. Ustedes escojan la frontera que quieran escoger y desde esa frontera para acá estamos muy alegres. La gente se ha expresado, se ha manifestado, ha dado su posición. Está muy claro lo que el país quiere y lo que queremos es que el Consejo dé los resultados exprese los números para evitar que todos estos aventureros salgan a especular con cifras y a tratar de engañar a los venezolanos. Ya está bueno que haya respeto y ese respeto tiene la obligación el Consejo de garantizarlo. Esto es la orden de ustedes para cualquier pregunta. El gobernador del Estado de Aragua acaba de informar o acaba de confirmar en su cuenta Twitter que una persona murió producto de unos disparos. ¿Ustedes tienen información sobre este hecho en el Estado de Aragua, específicamente en el Limón? No lo tengo. He recibido noticias también indirectas, pero no tengo esa información. ¿Quiénes tienen a su cargo la responsabilidad de la orden pública? ¿Quiénes son? Recordémoslo. En primer lugar, el Plan República. Todos los cuerpos de seguridad están a la orden del Plan República. Hay, además...